Con las dos líneas, la tradicional y con el UBA, originalmente la mayor proporción era para la adquisición de la vivienda y en una menor proporción, construcción y refacción. Hoy en día eso ha cambiado, básicamente hay mucho más de construcción que de adquisición y el Banco de la Nación particularmente tiene para otorgar 47 créditos por un valor de 91 millones de pesos, de los cuales en la línea tradicional hay un 10% y el resto es todo préstamos en UBA, con valores que van del millón y medio a los 2.700.000 que es el tope de asistencia crediticia por parte del Banco. O sea, por cada millón de pesos en UBA la cuota estaría alrededor de los 4.500 pesos con un ingreso de 11.000 pesos y en el tradicional la cuota estaría en los 11.000 pesos con un ingreso rondado de los 35.000, o sea, con bastante diferencia. Acá en Tierra del Fuego particularmente, ¿la gente elige construir o comprar? En la proporción al principio era más comprar que construcción, algo que es una tendencia que se va modificando, o sea, vamos teniendo más de construcción que de adquisición. O sea, hoy en día estamos en, o sea, de 10 préstamos, la mitad está en construcción, ¿sí? La proporción que al principio de las líneas era al revés, o sea, hubiera uno de construcción por cada 10 de adquisición. Aquí el límite de edad está dado, o sea, es un rango muy grande, o sea, siendo mayor de edad a partir de los 18 años y a las finalizaciones del préstamo la persona no puede tener más de 99 años, con lo cual pueden acceder jubilados a esta línea de crédito.